Información de último minuto, estaremos atentos a lo que ocurre en Ecuador, pero como cada domingo el balance presidencial a través del COVID-19 ya es una costumbre, hoy finaliza la semana de cuarentena radical, mañana arranca una de flexibilización que aparte tendrá el plus de ser carnaval el próximo lunes y martes. Venezuela, bajo este esquema ya lo ha conseguido, el método perfecto, la metodología del 7 más 7 para preservar la vida ante cualquier discrepancia frente a la pandemia del COVID-19. Estamos atentos a lo que va a ser la información de último minuto. A esta hora nos enlazamos a la actividad presidencial con el dignatario Nicolás Maduro Moros, presidente. Feliz tarde. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, acompañado de la primera combatiente y diputada a la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, llegan para liderar una reunión de trabajo y seguimiento a la batalla diaria contra el COVID-19. Son las acciones del gobierno bolivariano en la defensa de la vida y en la lucha frente a la pandemia por el COVID-19. ¡Oh! 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 Que alegre suena, con farsas vienen, es el calixto, que anuncia por las calles de la ciudad. Diablo junto al medio pinto, arma en una algarabía, turistas embelezados, mirando la fantasía, y un coro que va cantando, Isidora, Isidora, que alegre suena, con farsas vienen, es el calixto, que anuncia por las calles del carnaval, que alegre suena, con farsas vienen, es el calixto, que anuncia por las calles de la ciudad. Calixto del callado, con tradiciones de Venezuela. ¡Fabroso! ¡Hey! ¡Arriba los carnavales! ¡Qué alegre suena, con farsas vienen, es el calixto, que anuncia por las calles del carnaval! ¡Qué alegre suena, con farsas vienen, es el calixto, que anuncia por las calles de la ciudad. ¡No! ¡Recuerdos inolvidables, creo que es de cocidora, con farsas vienen, es el calixto, que anuncia por las calles del carnaval. ¡Hey! 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 Calipso, Calipso, que anuncia por las calles de la ciudad. Que alegre suena, Calipso, Calipso, que anuncia por las calles el carnaval. Calipso, que alegre suena, comparte bien, es el Calipso, que anuncia por las calles de la ciudad. Calipso, 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 que anuncia por las calles el carnaval. Calipso, 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 que anuncia por las calles el carnaval. ¡Feliz domingo! Felicidades, domingo, 7 de febrero. Saludos, domingo, playero. Nos vinimos para la playa, a esta jornada dominguera, jornada de domingo en La Guaira. Mi saludo al grupo de Calixto, Tradiciones de Venezuela. Director Juan Pérez, a todos los músicos, a las bailarinas, a los bailarines. Tiene un tamborero que es un niño, un bailador vestido de diablo, que es otro niño, más pequeño todavía. Mi saludo pues, 16 integrantes bajo la dirección de Juan Pérez, Tradiciones de Venezuela. Felicidades, buen viento tenemos aquí. Saludo, vicepresidenta ejecutiva. Bueno, estaba tomando sol ahora la vicepresidenta ahí. Estamos en la mar. El ministro de Salud, compañero doctor Carlos Alvarado. Hay invitados especiales, porque vamos a tocar varios temas. Quiero saludar de manera muy especial al gobernador García Carneiro. García Carneiro, camarada, compañero. Está también la ministra de Interior, Justicia y Paz. Invitada especial. Invitado especial, Jorge Rodríguez Gómez, porque tenemos elementos claves. Información clave, no se pierdan. Formación de última hora de la Asamblea Nacional que cumplió el viernes, un mes, un mes. Un bebé de pecho, pero lo que da mucho de qué hablar. Cuántas cosas han sucedido durante este mes. Saludos a los ministros, Ernesto Villegas, Alí Padrón, Nori Herrera. Al alcalde del municipio, Vargas, Alejandro Terán. Terán, Terán, Terán. ¿Cómo está el deporte? Fino. ¿Sigue practicando deporte? Excelente. Igualmente, tenemos como invitado especial a un equipo del equipo promotor, precisamente del equipo promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y está con nosotros el camarada Héctor Rodríguez Castro, Ricardo Sánchez, Mervyn Maldonado, William Benavides y Edison Alvarado. Líderes sociales, políticos, culturales, juveniles. Cinco jóvenes del Congreso, el equipo promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Ya vamos a dar buenos anuncios del cronograma. Y también está con nosotros, ya pendiente de todas las operaciones militares, en defensa de la soberanía nacional, la seguridad del país, el almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, mi saludo. Esta semana se cumplió un año exactamente de la declaratoria de la emergencia internacional por el coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud. Un año ya. Es impresionante, de verdad, cómo ha evolucionado durante ese año el coronavirus. Y cómo hemos nosotros, paso a paso, paso a paso, nos hemos ido preparando cada vez mejor. Nos hemos ido blindando cada vez mejor para enfrentar lo que después se convirtió en una pandemia que ha golpeado duramente al mundo. Duramente al mundo. Hace un año, en el transcurso de los meses de febrero y marzo, bueno, nosotros el 27 de febrero, habiendo evaluado toda la información de la Organización Mundial de la Salud, yo creé la comisión presidencial para el combate contra el coronavirus. Era una amenaza, no había llegado todavía a América Latina. La conducta de buena parte de los líderes de Europa, de buena parte, bueno, de Donald Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, de Iván Duque en Colombia, fue subestimar los anuncios de la Organización Mundial de la Salud. Subestimaron los informes, las alertas, las recomendaciones. Nosotros desde el primer día vimos el peligro, vimos la amenaza. Parecía increíble cuando hablamos, las primeras veces mucha gente, bueno, siempre optimista, digo yo, creyó que esto era una amenaza más de esas que no se concretan al final. Y bueno, lamentablemente, se concretaron los peores escenarios que la Organización Mundial de la Salud veía hace un año, hace un año. Nosotros actuamos muy rápidamente, muy rápidamente, con una comisión presidencial, activamos rápidamente las brigadas médicas, activamos rápidamente, bueno, la preparación del país. Hace un año no había protocolos de tratamiento al coronavirus. Verdaderamente era una ruleta. Cuando entraba alguien en coronavirus, comenzaban las improvisaciones en el mundo entero. Y nosotros pusimos atención principal en los países que estaban siendo más afectados por el coronavirus. Recuerdo, empezamos a estudiar el caso de Italia, nuestra hermana Italia. Un saludo a la comunidad italiana de Venezuela. Importante comunidad, querida comunidad italiana. Y recuerdo, ayer lo recordaba con uno de los médicos, un amigo, que ha estado al frente de estas batallas, un médico venezolano. Bueno, cuando descubrimos que se le empezaron a hacer la autoxia a las personas que murieron en el norte de Italia, descubrieron una cantidad de elementos que orientaron al mundo. Y nosotros inmediatamente lo captamos, coágulos grandes y otros indicadores que permitieron que fuéramos nosotros poco a poco construyendo los protocolos de tratamiento. Esto hay que decirlo, y toda Venezuela debe saberlo. Y quienes nos ven por las redes sociales, quienes nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional y del mundo, deben saber que hemos nosotros tenido un equipo científico de la salud atento, 24 horas del día, de manera permanente. Y además hemos estado ejerciendo liderazgo en la comunidad, en las áreas de salud integral comunitaria. Las más de 500 áreas de salud integral comunitaria, las ACIP. Allí ejerciendo liderazgo, ¿con quién? Con la comunidad organizada, con el liderazgo de base, los jefes y jefas de calle y de comunidad. Con los médicos y médicas de familia. Venezolano, cubano, la misión cubana que ha sido reforzada gracias a la orden de Raúl y de Díaz Canel. Ejerciendo liderazgo social y llevando los protocolos de prevención, los protocolos de detección y los protocolos de tratamiento. Tres niveles. Los protocolos de prevención. Todo el mundo a cuidarse. Fue lo primero que hicimos. Y en el mundo, la modalidad fundamental de reacción en los primeros meses fue el confinamiento, la cuarentena. En buena parte del mundo, cuarentena y confinamiento, obligatorio. Obligatorio. Le ponían multas gigantescas a la gente que salía a la calle. Toque de queda. Y yo dije, confío en la conciencia del pueblo de Venezuela. Confío en la educación, la cultura, el alto nivel ético del pueblo de Venezuela. Y convoco a una cuarentena, como le dijimos en su momento, y todavía es así. A una cuarentena social, colectiva, voluntaria. Eran los conceptos principales. Social. Una cuarentena social, familiar, colectiva. Toda la colectividad nacional. Y además, voluntaria, consciente. Y así fue. Las medidas de prevención. El tapabocas. El primer país del mundo que propuso el tapabocas. Desde el propio 16 de marzo. Como elemento fundamental de protección frente al coronavirus. Fue la República Bolivariana de Venezuela. Así de sencillo. Duélale a quien le duela. Árdale a quien le arda. Así fue. Venezuela. Venezuela. Bueno, dimos los primeros pasos. Hace un año. En marzo llegó el primer caso a Venezuela. Los protocolos de cuidados en los aeropuertos, bueno. Permitieron detectar los primeros casos. Llegaron de España. España estaba viviendo la primera ola. Ya España va por la tercera ola. Lamentablemente. Y nosotros nos concentramos en proteger al pueblo. En hablarle al pueblo. En informar. Motivar. Concientizar. Levantar el poder popular. Porque una democracia verdadera. Debe sustentarse sobre las sólidas columnas de un poder ciudadano. De un poder popular. Del poder de la conciencia de la gente. Del poder de la conciencia de la familia. Es una verdadera democracia. Y al final se terminan probando. Los liderazgos y las democracias en crisis como las que ha vivido la humanidad. Es una gran prueba. Es una gran prueba a la democracia venezolana. Al sistema político. Al liderazgo venezolano. Ha sido una gran prueba. Nadie puede cantar victoria. Siempre lo decimos. La batalla es intensa. La batalla está cruda. ¿Ven? Fíjense ustedes el informe. No sé si tienes el informe de esta semana. No lo tengo a mano. Importante el informe. Vamos a dar los datos de la semana. Vamos a dar los datos precisamente para que veamos un año después. Venezuela sigue en batalla. Acabamos esta semana de pasar la cuarentena radical. Creo que luego de un año las cuarentenas del 7 más 7 venezolano son altamente favorables. altamente positivos. Yo sí creo. Creo que en los 7 días de cuarentena la gente se cuida más. Y logramos en un alto nivel cortar cadenas de contagios que no se podrían cortar de otra manera. Yo tuve una reunión esta semana. Me acompañó el doctor Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional. Con una delegación que vino de Noruega. Para otros asuntos de carácter político-diplomático. Cuatro miembros de la delegación. Y entre otros temas yo le introduje el tema del coronavirus. La experiencia del coronavirus en Venezuela. La experiencia en el mundo. Y yo le decía algo que lo creo. Bueno, primero en Venezuela hemos descubierto un método. Le decía, estudienlo. Un método que me parece pertinente para su aplicación universal. Lo que pasa es como lo inventa Venezuela. Lo creó Venezuela. El mundo del norte, con su orgullo imperial, no puede aceptar que los venezolanos creen un método adaptable a la pandemia. Y que proteja a la población. Esa es la verdad verdadera. Ernesto Villegas Poljab. Esa es la verdad verdadera. Método 7 más 7. Los 7 días de cuarentena esta semana yo puedo decir que estuvieron bien. Han estado bien. Han estado bien. Aceptables. Y las mediciones, bueno, así lo van diciendo. Hemos detenido el crecimiento. Momentáneamente. Hemos ralentizado, ¿se dice? O ralentizado. ¿Qué dice mi asesor en lenguaje? Ernesto Villegas. Afortunadamente está Ernesto Villegas aquí, por si me equivoco en alguna palabra. Ralentizado. ¿Por qué yo dije ralentizado? Ahí tienen materiales para que saquen sus videítos en TikTok y en Instagram. Disfrutan. En maduradas. Yo disfruto también. En estos días porque expliqué cómo fue el tema con Silvia, que no me paraba. Bueno, han sacado videítos del 23 de enero. Muy buenos los videítos. Bueno, volviendo al tema. Hemos ralentizado. Hemos puesto más lento el proceso de crecimiento. Lo cual es una buena noticia. Fíjense ustedes el informe. Vamos a ver el informe. Para el día situación del COVID en Venezuela, al 7 de febrero del año 2021, Ministerio del Poder Popular para la Salud. Para el 7 de febrero tenemos en Venezuela 6.851 casos activos. En la última semana hemos mantenido un promedio de 6.873 casos activos. 456 casos nuevos y 455 recuperados por día. Casi ras con ras. Increíble. Casi ras con ras. Desde la tercera semana de diciembre hemos observado un incremento de casos que se mantuvo hasta la quinta semana de enero. Y presenta un leve descenso en esta primera semana de febrero. Febrero rebelde. Febrero revolucionario. Las dos primeras semanas de enero tuvimos 15 casos activos por 100.000 habitantes. La tercera semana subimos a 17. La cuarta semana llegamos a 20. La quinta subimos a 21 casos por 100.000 habitantes. Y en esta primera semana de febrero se mantienen 21 casos activos por cada 100.000 habitantes. Ras con ras. Ahí está, miren, si la cámara puede poner. Ahí tiene la vicepresidenta un gráfico. No sé si hay una cámara que lo pueda acercar para que ustedes vean cómo se va haciendo una meseta ya. Y si somos perseverantes, disciplinados, tengan la seguridad que esa meseta se va a convertir en una curva descendente. O en una línea descendente. Durante este año hemos venido aumentando semanalmente el número de casos nuevos. Desde la semana 1 a la 4. Esta semana es de flexibilización controlada. Esta semana que viene, atención Venezuela. Esta semana que viene es de flexibilización segura, controlada. Y se va a prolongar hasta el miércoles 17. 10 días va a ser por el carnaval. Consideramos muy importante seguir reforzando las medidas de protección individual y colectiva. Que la población esté consciente que el coronavirus circula libremente en todos los estados del país. No podemos bajar la guardia. El uso de mascarilla, distanciamiento saludable, higienización periódica de manos. Evitar concentraciones de personas en espacios cerrados. Si hay síntomas debe buscar ayuda médica inmediata, sin retardo. No debe movilizarse a otros estados, etc. Se recomienda evitar el traslado de turistas a centros donde pueda haber mucha concentración de gente. Así que se extiende la flexibilización hasta el miércoles 17. Inclusive, porque el lunes 15, el martes 16, es carnaval. Carnaval. Y queremos, en la medida de lo posible con la pandemia, y porque Venezuela puede, de acuerdo a sus casos, 21 casos por 100 mil habitantes. Con todas las medidas de bioseguridad absolutas, que el pueblo de Venezuela, sobre todo la familia venezolana, los niños y niñas de Venezuela, la juventud venezolana, pueda hacer uso de su tiempo para el disfrute del carnaval con medidas de bioseguridad recomendables, recomendadas. No va a haber conciertos, como se acostumbra. Estuve hablando con el gobernador presente de La Guaira, con el alcalde del municipio Vargas, García Carneiro, Alejandro Terán. Precisamente, bueno, porque La Guaira es un centro. Y, bueno, precisamente, ellos van a elegir su reina de carnaval, con medidas de bioseguridad, con el menor bochinche posible, con las medidas de bioseguridad al aire libre. Todo se puede, todo se puede, si nos cuidamos, todo se puede, si nos cuidamos. No va a haber conciertos, caravanas, pero sí va a haber una flexibilización necesaria para nuestro pueblo. Si es posible, con el método 7 más 7, es posible. En este caso sería una pequeña modificación circunstancial del 7 más 10. Este se convertiría en febrero 7 más 10. Después, el jueves 18, completaríamos, del jueves 18, viernes 19, sábado 20, y domingo 21 de febrero, que es una fecha importante, esos cuatro días, nosotros regresaríamos a la cuarentena radical. Pero ya, cero hit, cero carrera, cero kilómetros. Regresaríamos refrescados, nuestros niños, bueno, van a disfrutar de los carnavales a su manera, cuidándose. Bueno, yo quisiera, ¿cuáles son las ideas? Vamos a escuchar al gobernador, al alcalde, porque estamos en La Guaira, y empezamos con Calipso. Vamos a darle, ¿cómo van a ser las medidas de bioseguridad para proteger a los bañistas que van a bajar a La Guaira? Y todo lo que nosotros sí podemos hacer en Venezuela, porque el 7 más 7 nos los ha permitido. Adelante. Bueno, presidente, como realmente usted lo ha ordenado, nosotros tenemos previsto, junto con el Ministerio de Justicia y Paz, por nuestro almirante, almiranta, tenemos previsto lanzar la semana de seguridad, Carnaval Seguridad 2021. Dentro de ese marco estamos dando instrucciones correspondientes a que no va a haber conciertos, bajo ninguna circunstancia, no va a haber caravana. Vamos a tener, sí, juegos de playa, por supuesto, bien controlados. En diferentes playas tenemos desplegado un grupo de muchachos y muchachas que van a mantener una distracción permanente en las playas ya escogidas, más concurridas, pero siempre conservando el distanciamiento de bioseguridad que, por supuesto, deben de tener. Realmente tenemos, presidente, 4.160 prestadores de servicios carnetizados, uniformados, y están conscientes que el trato que ellos deben corresponderle a los que nos visitan. Hemos tenido buena experiencia, hay organización. Yo estoy seguro que esta modalidad, al fin de cuentas, nos está enseñando a todos de cómo responder ante las dificultades y decirle a Venezuela que aquí lo vamos a estar esperando. Siempre con la seguridad de que aquí no vamos a permitir, en esos tiempos, ni armas de fuego, ni exceso de vida alcohólica, por supuesto, en personas que estén conduciendo vehículos, y vamos a ser muy severos y muy estrictos con estas medidas. Excelente, alcalde. Alejandro, siempre con las medidas estrictas, como dice el gobernador, medidas estrictas de bioseguridad, pero sobre todo, que los niños y niñas puedan sentir los disfraces, los juegos entre niños y niñas, en el hogar, en la comunidad, que se puedan pasear y se puedan observar la creatividad. Ya vamos a hablar con Ernesto Villegas, que tiene un plan especial de estos carnavales bicentenarios. Adelante, por favor, alcalde. Saludos, presidente. En el marco del Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien, que es una rectoría que garantiza el derecho a la recreación de nuestro pueblo en distintas fechas, sobre todo donde hay espacios para el esparcimiento, el mejor espacio en este momento, presidente, es la propia comunidad. Por eso el gobernador y yo estamos destinando, junto a las organizaciones del poder popular, las comunas, los consejos comunales, hemos confeccionado unas miles de piñatas con caramelos, con todo eso, que van a ser distribuidas esta semana en las comunidades, en las 697 comunidades que tenemos en nuestro Estado, y que sea la propia comunidad quien organice precisamente el compartir. Y los concursos de disfraces, sobre todo pensando en los más pequeños de nuestras comunidades, de nuestras urbanizaciones, de nuestros urbanismos. De manera que no se pierda la ilusión y que se puedan promover estos concursos con las medidas de bioseguridad y evitamos así el desplazamiento de esas comunidades hacia los sitios que normalmente lo hemos hecho en otros años, como son nuestras plazas o la cinta costera, que ha sido uno de los principales atractivos que tenemos en el Estado y donde todas las familias se han concentrado. Evitemos el desplazamiento, garanticemos las condiciones para que sea en la propia comunidad quienes los niños puedan disfrazarse, no perder la ilusión, y siempre, por supuesto, con medidas de bioseguridad y el acompañamiento de las comunas y de los consejos comunales con la gobernación y la alcaldía, presidente, guiados por esa línea rectora que nos bajan desde el Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien. Excelente. Siempre la bioseguridad. Con el 7 más 7, todo se puede. Cuidándonos. Y siempre nosotros avanzando en la detección temprana. Ya vamos a ver cómo marchan las brigadas. Vamos a hacer un pase a los teques, ¿verdad? ¿Quién va a recibir el pase? ¿La alcaldesa? ¿La alcaldesa? Bueno, tengan listo el pase a los teques. La alcaldesa hizo tremendos carnavales el año pasado. Yo la vi disfrazada a la alcaldesa. ¿Te acuerdas, Silvia? Bailando con la gente de la calle. Sí deben ser los alcaldes. Y las alcaldesas de la revolución con el pueblo, siempre con el pueblo, para bien, para mejor, siempre con el pueblo. En este caso son los primeros carnavales con pandemia. Digo los primeros porque, miren, las perspectivas que hay es que esta pandemia va a ocupar más tiempo del que pensaba la humanidad. Ya vamos a hablar del tema de la vacuna. Vacunas, tratamiento. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Sobre las vacunas, bueno, en el mundo hay un escándalo. Las vacunas prometidas a Estados Unidos, a Europa y otras partes, bueno, del mundo llamado desarrollado, que monopolizaron el 95% de las vacunas del mundo. Están monopolizados por 10 países. El 80% o más de los países del mundo no tienen acceso a la vacuna. Y a pesar de eso, las vacunas no están llegando a los países. Las transnacionales, estadounidenses y europeas de fabricantes de fármacos, y en este caso de las vacunas, no han tenido la capacidad de producción, es la verdad. Y entonces prometieron 300 millones de vacunas para Europa y no le han entregado ni el 20%. Es la verdad, vamos a hablar con la verdad. Además, están, son vacunas muy jojotas. No tiene traducción al inglés ni al francés. Son vacunas todavía jojotas. No quiero hablar mal de ninguna vacuna. Pero ustedes pueden ver las noticias mundiales, la reacción ante algunas vacunas. Así que Venezuela, su comité científico, farmacológico, y su consejo presidencial anti-COVID, ha sido muy riguroso para aprobar vacunas. En Venezuela solo está aprobada, científicamente comprobada, la vacuna Sputnik V de Rusia. Solo. Ya en el mundo, comienzan todos a aceptar que la Sputnik V es la mejor y más segura vacuna que hay. Lo dijimos desde agosto. El 11 de agosto, el presidente Putin registró la primera vacuna del mundo, Sputnik V. Y ya nosotros teníamos contacto con los científicos rusos y sabíamos de los avances del ensayo 1, del ensayo 2, de los ensayos 3. Ahora esta semana fueron publicados los ensayos. Y la Sputnik V es la vacuna más segura que hay en el mundo. Es inocua. Y, bueno, garantiza un alto nivel de protección del cuerpo. 92% de protección, de efectividad, llaman de inmunización. Inmunización, o sea que te levanta la inmunidad frente al coronavirus. Con una gran potencia. Ahora, el tema de las vacunas, pasará tiempo para que las vacunas se prueben, se perfeccionen. Por eso yo siempre he insistido en los tratamientos. Perfeccionar los tratamientos, los protocolos de tratamiento. Miren, yo estuve hablando, no quiero hablar mal de ningún país. Estuve hablando con dos amigos. Que están en un país de Europa. Que habla nuestro idioma. No quiero hablar de ningún país. Ellos dos son dos hombres mayores de 70 años, los dos. Trabajan en la diplomacia. Salieron enfermos de coronavirus. Fueron al médico. Cada quien fue su médico. Y el médico les recetó. Tenían síntomas. Tenían bastante tos. Cierta dificultad al respirar. Quiere decir que eran sintomáticos leves a moderados. Y el médico lo que hizo fue. Recomendarle que tomara paracetamol. Cada ocho horas. Doctor Jorge Rodríguez, doctor Alvarado. Y se fueran a su casa y reposaran. Fueron a su casa y se empezaron a sentir peor. Afortunadamente el equipo médico de Venezuela entró en contacto con ellos. Se les hizo un diagnóstico telemático, pues. Tipo telemedicina. Se les hizo un diagnóstico a través de las herramientas que podamos tener. Se les hizo recomendaciones específicas a cada uno. Y pasaron de sintomáticos moderados a leves. Y ya están en franca recuperación. Porque se les aplicó los protocolos específicos. Con antibióticos en los que necesitaron. Los dos necesitaban antibióticos. Se les aplicó unos antivirales a los cuales tenían acceso allá. No le pudimos mandar nuestros antivirales. Se les aplicó a uno de los dos esteroides. Que era recomendable en uno de los casos. Se les aplicó todo el tratamiento. Y fueron mejorando. Se les aplicó algunos ejercicios respiratorios necesarios. Y en su casa fueron mejorando. Entonces yo decía. Bueno, imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Por eso en esos países. El promedio. Si nosotros tenemos un promedio de 21 casos. Por cada 100.000 habitantes. Esos países llegan a más de 800 casos por 100.000 habitantes. Y tienen un rango de 200, 300, 500, 600 fallecidos por día. Ahí está la explicación. La ausencia de tratamientos efectivos. La ausencia de protocolos científicos del más alto nivel. Y la ausencia de amor por la gente. La ausencia de amor por el pueblo. Por la población. Ausencia de amor. Yo lo siento así. Me disculpan que lo digo. No quieren a su pueblo. No los quieren. Son gobernantes aéreos. Como dijera. Nuestro libertador Simón Bolívar. Gobiernos aéreos. Gobernantes aéreos. Que no les importa a los pueblos. Ah bueno. Que la gente se tome. Si le va bien. Le va bien. Pero lo más seguro es que le vaya mal. Con un paracetamol cada ocho horas. Recientemente en un país. De América Latina también. Un amigo de ese país. Ya yo se los conté a ustedes. Lo mismo. Y se sentía muy mal. Hablé con él y se le sentía la voz. Casi no podía hablar. Y empezamos nosotros desde aquí. Los equipos médicos. Ajá. ¿Cómo te sientes? Para verte. Respira. Haz esto. Haz aquello. Ta. Pin. Bueno. Vamos. Vamos a colocar esto. Vamos a colocar aquello. Etcétera. 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 Para que ustedes vean. Y podamos nosotros apreciar. Compatriotas. Conciudadanos. Como decía aquel. Nosotros podamos valorar, Ernesto. Y apreciar. Lo que son los logros. Del sistema venezolano. Del 7 más 7. Los logros. De los protocolos de tratamiento. Intentando valorar cómo salvamos decenas, centenares de vidas con el 7 más 7. Pero hemos salvado en concreto centenares de vidas. Para no decir miles. Que pudiéramos decir miles de vidas con los tratamientos integrales. Los protocolos más avanzados del mundo. Esa es la verdad. Que le arde y le duele a la mediática enemiga de Venezuela. A la oligarquía mediática enemiga de Venezuela. A la derecha mediática envidiosa, egoísta, farsante, enemiga de Venezuela. Eso hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo, querido ministro doctor Carlos Alvarado. Compañera. Vicepresidente. Hay que decir. Venezuela avanzado. Y el futuro de los próximos años, Ernesto. Este año 2021 y quizás el próximo. Sea la combinación correcta de la prevención. Mantener la prevención. Escúchenme bien. Estoy hablando el 7 de febrero del 2021. Y les estoy diciendo que el futuro de este año y quizás del otro. Es la combinación perfecta de la prevención. Los cuidados que deben mantenerse. El distanciamiento, el tapabocas, las medidas de cuidado, las cuarentenas. Los tratamientos integrales, curativos y que vayan avanzando en la ciencia. Y la vacuna. Lo pongo en tercer lugar. Y la vacuna. Y sé por qué lo digo. No quiero hablar mal de ninguna vacuna. Solo hablo bien de la que aquí está comprobada por experimentos científicos que es la más segura. Pero para construir una vacuna la humanidad se echa. A veces hasta 10 años. Todo lo que se está haciendo es por emergencia. Quiere decir que las vacunas de hoy se volverán cada vez más efectivas y más seguras hacia el futuro. Valga la reflexión. Ahora vamos a escuchar a Ernesto. Ernesto. Sé que el Ministerio de Cultura y todo el gran movimiento cultural del país. Movimiento musical. El movimiento teatral. Los artesanos. Las artesanas. Los movimientos juveniles. Los movimientos de niños, niñas. Las escuelas del país tienen una motivación tremenda para un carnaval bicentenario. Ernesto. ¿Qué fue lo que ustedes inventaron? Ernesto Villegas Poljá. Bueno, señor presidente. Yo me atrevería a decir que el primero que inventó fue Chávez. Con la maravillosa constitución bolivariana que impulsó. Que establece un estado constitucional garantista. Que pone en equilibrio el ejercicio de los distintos derechos. El derecho a la salud es uno y primordial. Pero los derechos culturales son inherentes también al derecho a la salud. Un pueblo sano es un pueblo en ejercicio de sus derechos culturales. La salud mental pasa porque los niños y las niñas puedan tener un desarrollo pleno de su personalidad. Por ejemplo, en estas festividades. Estas entonces son unas planificaciones, presidente, basado en parte del ordenamiento jurídico venezolano, en la LOMNA, que establece el interés superior del niño. Estos tendrán que ser unos carnavales con el interés del niño por delante, del niño y de la niña. No son unos carnavales, digamos convencionales, no podrán serlo, sino que serán los adultos con su conciencia los que cederán el protagonismo a nuestra infancia. Y que lo van a ceder impregnados del espíritu del bicentenario de la batalla de Carabobo. Por supuesto que con la libertad de creación, como hemos visto hoy acá con la maravillosa presentación del grupo Tradiciones de Venezuela, que tendrá, que tiene, como tiene el carnaval venezolano, infinidad de expresiones con trajes, vestuario, disfraces, música, pero que va a incorporar este año bicentenario a las figuras de nuestros héroes y heroínas de la patria. Vamos a ver muchos niños, así como en los carnavales del año 92, vimos muchos chavecitos vestidos de verde oliva con su boina roja. Este año 2021, bicentenario de la batalla de Carabobo, estamos esperando ver el florecimiento de muchos negritos primeros y negritas primeras. Muchas Manuela Sáenz, muchos Simón Bolívar, muchos Antonio Páez, muchos Sucre, muchos Plaza, muchos niños y niñas que alrededor de su espíritu patriótico van a salir en actividades de pequeño formato. Señor Presidente, usted fue claro en la última intervención que tuvo sobre el tema, eludiendo el derecho de los adultos, por ejemplo, un concierto o el derecho de los adultos a una caravana o el derecho de los adultos a caerse a palo, ¿verdad? Más bien cediendo estos derechos, estos espacios a los niños y las niñas que en actividades de pequeño formato se presenten en el nivel comunitario, en el nivel comunal, en las cuadras, en las calles, sin las aglomeraciones a las que volveremos cuando la pandemia sea superada. ...importante, importante, porque se habló de la nueva normalidad, ¿se acuerdan? Empezó todo el mundo a hablar hace seis meses, vamos a la nueva normalidad, porque mucha gente, así es el ser humano, el ser humano aspira cuando pasa un momento difícil a volver a la normalidad, a volver a su confort, su zona de confort, a volver a su tranquilidad, todo ser humano. Es humano querer estar en una zona de confort, en una zona de tranquilidad. Es lo más humano que hay, el ser humano construye zonas de confort, todo ser humano, desde el multimillonario más multimillonario hasta el que no tiene recursos. Construye su zona de confort. Y la promesa de volver a la zona de confort era la nueva normalidad. La nueva normalidad, alguna gente la pensó en julio, en agosto, en el mundo, estoy hablando en el mundo, que era bueno, volvió el bochinche, las discotecas, los bares, la rumba, eso afectó al mundo entero. Algunos los afectó peor que otros, y por eso se levantó la segunda y la tercera ola de contagios en Europa entera, en Estados Unidos, y en Brasil, en Colombia, como sabemos. Yo tengo siempre videos por ahí actualizando los datos. En Colombia es un caos la situación. El pueblo no tiene gobierno, no tiene sistema de salud pública. Es un caos el neoliberalismo y el capitalismo. Ha quedado desnudo en Colombia y en Brasil. Los pueblos huérfanos, los pueblos abandonados de Colombia y de Brasil, los pueblos sin que los proteja, sin que le tiende una mano, los pueblos muriendo solos, desvalidos. Entonces la nueva normalidad, si cabe el concepto, después de todo lo que hemos vivido casi un año, es la nueva normalidad vigilada, protegida de bioseguridad. Aquella normalidad que teníamos hace un poco más de un año, eso tardará en llegar. Yo quiero crear conciencia, porque solo de la conciencia nosotros podemos tener respuestas correctas, pertinentes, eficaces, útiles, que salven vidas, que salven vidas. Y el 7 más 7 nuestro ha demostrado que permitió navidades felices y seguras. Y que ahora van a permitir los carnavales seguros. Pero dedicados, como dice Ernesto Villegas, a los niños y a las niñas. Es muy fácil, Ernesto, hacerle a un niño su disfraz negro primero y su lanza, o su espada, o su disfraz de Bolívar. Yo le digo a las costureras de las comunas, Nori, a las costureras de las comunas, de los barrios, de los urbanismos, de las comunidades. Vamos a hacer los disfraces de los niños para darles encanto, ese brillo, esa alegría, esa motivación. ¿Verdad? ¿Qué más dice Ernesto Villegas? Si he visto buenos diseños que ha hecho Omar Cruz, que se han venido difundiendo. Diseños bellos, bonitos, pero además útiles. Sí, señor presidente, también por instrucciones suyas, hicimos contacto con el movimiento de teatro César Rengifo, con Pedro Landera, y nos reunimos con sus vestuaristas, con sus costureras, y les pedimos que nos hicieran unos modelos de trajes, vestimenta, vestuario del negro primero y otros héroes, que pudieran ser imitados en las viviendas, en las zonas populares, con material de provecho. ¿Sabe qué llaman el material de desecho? Los que lo aprovechan lo llaman material de provecho. Y entonces hay manera de hacer algunos trajes con cartón, con algunas telas, con algunas pinturas, que salen muy económicas y que pueden ayudar a que los niños tengan una experiencia grata, que lo ayude a la formación de la conciencia y de la personalidad en estos carnavales. Correcto, agradable. Muy bien, Ernesto. Te felicito. Sigan adelante. Bueno, ahora nos vamos para los teques, porque nosotros en toda esta jornada estamos activando la fuerza de tarea especial para la recuperación de todos los hospitales. Eso va marchando a buen paso. Y debemos nosotros vigilar, señora vicepresidenta, señor ministro de salud, compañero almirante en jefe, vigilar que los 66 hospitales que están siendo objeto de esta fuerza de tarea especial para su recuperación integral lo vayan logrando por partes y de manera consolidada. Allá tenemos en los teques a Huizelis Álvarez, alcaldesa de los teques, junto a Lenín Sosa, secretario general del gobierno de Miranda. Aquí tenemos a su gobernador. Aquí tenemos a su gobernador. Ahí está Mariela Guillén, autoridad única de salud, la doctora Mariela. Está Marelia. Aquí está Miguel Tobar, director del hospital. Doctor Miguel Tobar, director del hospital. Victorino Santaella. Está el general de división Alfredo Parra Llarza, comandante de la SODI Miranda. Y José Rosso, director nacional de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que le mostremos al país las labores de la fuerza de tarea especial en el hospital Victorino Santaella de los teques. Adelante. Así es, presidente. Un saludo amoroso del pueblo de Huaycaipuro, del estado bolivarano de Miranda. Aquí estamos esperando recibir estos carnavales, carnavales seguros, carnavales donde vamos a tener mucho control. Pero como usted lo dice, gracias a esas medidas de prevención, hemos podido nosotros permitirle a nuestro pueblo unas carnavales felices, seguros, y además pendientes, pendientes de la bioseguridad. Hoy nos encontramos acá en este hospital Victorino Santaella, un hospital tipo 4, donde vamos a mostrarle lo que es la Fuerza Unida, vinculada a trabajadoras, articulada perfectamente con el gobierno regional, nuestro gobernador Héctor Rodríguez y el gobierno nacional, para poder llevar a cabo este resultado que hoy le muestra nuestro secretario general de gobierno, Lenín Sosa. Le cedo la palabra a Lenín Sosa. Un abrazo solidario y revolucionario, querido presidente. Gracias, alcaldesa. Presidente, un gran saludo amoroso, con afecto, con cariño, revolucionario y patriota del estado bolivarano de Miranda. Nos encontramos cumpliendo sus instrucciones, constituyendo el inicio de los trabajos del Estado Mayor Conjunto de esta fuerza de tarea hermosa que es el doctor José Gregorio Hernández. Una fuerza de tarea donde se conjuga el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal y todos nuestros gobiernos comunitarios, nuestras fuerzas comunitarias para la recuperación de los espacios públicos, para la recuperación de nuestros espacios hospitalarios y para seguir dotando de insumos, de infraestructura a todos nuestros hospitales sentinelas. Nos encontramos en el Hospital Victorino Santaella, donde hoy, desde el piso 5, estamos habilitando 30 camas de pediatría, de hospitalización, para nuestros niños y niñas de la patria. Estamos sumando estas 30 camas a las 200 camas de hospitalización y terapia intensiva que tenemos en este hospital y que siguen sumando esfuerzos para atender y controlar esta pandemia. Quisiéramos igualmente, presidente, mostrarles el trabajo hermoso que están haciendo todos nuestros médicos, nuestras médicas, nuestro equipo de salud. Me acompaña ahorita el doctor Miguel Tobar, el director del Hospital Victorino Santaella, en estos espacios donde están todos nuestros trabajadores, haciendo hoy todas las refacciones, iluminación, pintura, baños, todo el sistema aire acondicionado con sus mecanismos de bioseguridad, haciendo toda la implementación de estas nuevas camas hospitalarias, que gracias a su apoyo, gracias a nuestro gobernador Héctor Rodríguez, estamos habilitando y poniendo en servicio para nuestros niños y niñas. Las camas que van a servir para seguirle dando atención de calidad a nuestro pueblo. Igualmente, mi presidente, quiero decirle que estos trabajos no serían posibles si no tenemos el apoyo de todo el Estado Mayor Conjunto que usted nos ha nombrado en esta fuerza de tarea. Son seis hospitales sentinelas que están en este momento siendo atendidos gracias a la fuerza de tarea, doctor José Gregorio Hernández. En los ejes del Estado Miranda, nuestros hospitales sentinelas hoy comienzan trabajo de refacción, de remodelación, de acondicionamiento de las áreas externas, de acondicionamiento de las áreas internas, de las emergencias, de los espacios y dormitorios donde están nuestros enfermeros, nuestros médicos. Y gracias a ese esfuerzo mancomunado, seguimos combatiendo el COVID, seguimos controlando la pandemia. Me acompaña nuestro general de división, Parra Yarsa, comandante de la SOI Miranda, nuestras autoridades de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, del Ministerio de Obras Públicas, de Construpatria, nuestra alcaldesa Huizeli, como un solo equipo, presidente. Un solo esfuerzo de la revolución, un solo gobierno, dando respuestas al pueblo y garantizando la salud de los venezolanos. Gracias a usted y a los esfuerzos que hemos hecho en el Estado Miranda, seguimos controlando la pandemia y seguimos combatiendo el COVID-19 y garantizando que Venezuela siga siendo de los más bajos índices de mortalidad en el mundo con esta pandemia. Muchas gracias, presidente. Que viva la patria, viva la revolución. Adelante, presidente. Bueno, buen ánimo de trabajo de la fuerza de tarea especial allá en Los Teques. Mi saludo a todo el pueblo de Los Teques, de los altos mirandinos y de toda Miranda. Bueno, gobernador, ¿qué me puede decir Héctor Rodríguez? La fuerza de tarea es una de las tareas fundamentales en el campo del fortalecimiento del sistema público de salud. Muy importante. Nosotros nos hemos puesto como misión fundamental en la batalla contra el COVID expandir, mejorar y ampliar el servicio público nacional de salud. El sistema público nacional de salud. Salud de calidad. Salud gratuita. Salud para todos. Héctor Rodríguez, gobernador. Gracias, presidente. Un abrazo a usted, a todo el equipo, al equipo de La Guaira. Feliz de estar acá en esta vista tan hermosa. Hoy domingo dando un nuevo parte del esfuerzo que está haciendo todo el pueblo y todo el gobierno para enfrentar solidariamente en familia, como patria, el COVID. Muy importante este esfuerzo que usted manda hacer, que incrementa su acción, porque desde que empezó la pandemia nos dio la instrucción de salir con un sistema de salud más fortalecido del que ya teníamos. Es importante destacar, no me canso de hacerlo, que hemos enfrentado esta pandemia con tanto éxito por lo que hemos sembrado en estos 20 años de revolución. Hubiese sido imposible enfrentarla, y sobre todo en bloqueo, si durante estos 20 años no se hubiese logrado la misión Barrio Adentro, la creación de los CDI, de los ambulatorios, la formación de miles de médicos que tenemos en todas las comunidades, y sobre todo el fortalecimiento, la consolidación del poder popular, de la organización comunitaria que ha asumido como propia esta batalla, en un primer nivel con todas las normas de bioseguridad, en las familias, en las comunidades, con todo el despliegue para el despistaje masivo. En un segundo nivel, en los espacios de resguardo, en el caso de Miranda y otros estados, hoteles sanitarios, donde hemos recibido a los migrantes y donde hemos resguardado, protegido, cuidado con médicos, con madres cocineras, a todas las personas que han tenido contacto y positivo. Y en un último nivel, ya los espacios donde estamos atendiendo a las personas que se complican. Este hospital, presidente, es uno de esos hospitales, Sentinela. Este hospital, con unos recursos que usted aprobó el año pasado, se hizo una gran inversión. El piso 9 del Victorino Santaella es un piso exclusivo, dedicado a atender los casos críticos de COVID. Es un piso completamente nuevo. A partir de que aparece la pandemia, usted dio la instrucción y empezamos la recuperación completa de ese piso. Y es un piso que ha venido atendiendo todos los casos críticos de Miranda y ha prestado apoyo a Aragua, a Caracas, a los estados vecinos. Yo quiero felicitar, presidente, a todo el equipo médico del Victorino Santaella, que ha dado con su propio esfuerzo. Ahí están, por supuesto, los trabajadores de la corporación, todo el equipo conjunto, gobierno nacional, regional, municipal. Pero los médicos, presidente, los enfermeros, los camilleros, los hemos visto recuperando el piso. Los hemos visto pintando, los hemos visto limpiando, los hemos visto cuidando, los hemos visto haciendo doble guardia para hacer un esfuerzo extraordinario en la pandemia y el amor que han demostrado ese hospital. Vaya mi saludo, mi reconocimiento. Aparte de ese piso nuevo que ya se entregó, que está completamente nuevo y que está activo, ahora se está recuperando el piso de pediatría, el piso 5, en ese esfuerzo que se está haciendo por disminuir la mortalidad materno-infantil, por atender, bueno, todo el plan de vacunación. Y con la fuerza de tarea conjunta, ahora también vamos a entrar en la emergencia. No solamente en la emergencia del hospital Victorino, sino en la emergencia de varios hospitales, no todos al mismo tiempo, para que el sistema siga funcionando. Hemos escogido los que están más críticos por cada una de las subregiones de Valles del Tuy. También, de rescatar, presidente, resaltar que también, con los recursos que usted ha aprobado, se intervino el año pasado el hospital de Río Chico, se está interviniendo el hospital de Higuerote, el hospital de Caucagua, la maternidad de Petare, y se va a incluir ahora el hospital Simón Bolívar de los Valles del Tuy. Y es un gigantesco esfuerzo, presidente. Son 18 hospitales que están funcionando en Miranda, más los 66 CDI, SRI, más 1.005 ambulatorios en las comunidades, que están gratuitamente al servicio del pueblo. Bueno, eso es tener gobernador. ¿Se dan cuenta? Los mirandinos y las mirandinas. Un gobernador que maneja al detalle todo el sistema de salud. Y que está haciendo un esfuerzo gigantesco. Hay que ver cuando era gobernador Capriles Radozki, Dios mío. Ahora Capriles quiere ser gobernador otra vez. Bueno, Capriles, si quieres ser gobernador, lánzate. Capriles, lánzate Capriles, aunque le está comiendo el maíz, como dice Diosdado. Así que dice Diosdado, no, le está comiendo el maíz por la orillita de Carlos Ocariz, compadre. Porque Carlos Ocariz anda en campaña. Carlos Ocariz salió hace unos meses a decir que no había que votar. Ahora sale a decir que hay que votar porque él es candidato. Así son. Eso se llama oportunismo político. Uno cuando es un demócrata de verdad, uno participa. Siempre. Para ganar o perder, participa. Si gana, bienvenido. Si pierde, tranquilo. Así somos nosotros. Participamos. Pero ahí se ha impuesto un oportunismo muy grande. Yo vi unas declaraciones de Ramos Alú en un acto privado. Lo sacaron por ahí. Alguien la sacó por las redes sociales. Donde diciendo que Acción Democrática participa cuando le conviene. No cuando le conviene al país, o por la democracia, o jugando limpio la constitución, para ganar o perder. Uno siempre participa con el deseo de ganar. Pero si no gana, no ganó, pues. Esa es la conciencia de un demócrata. Reconocer al que gana. Y punto. Ah, no. Pero entonces él participa cuando está súper garantizado que ellos van a ganar. Si no, no participa. Lo dice Ramos Alú. Y le agrega que ellos quieren participar en estas elecciones de gobernadores y alcaldes. Porque Acción Democrática va a tener un gran desempeño. Y puede ganar varias gobernaciones otra vez. Así está el debate entre ellos. Bueno. Nuestro debate es público, es abierto. Y nuestro debate es por mejorar la vida de los venezolanos y las venezolanas. Por gobernar para todos y para todas. Con amor, con honestidad, con entrega, con sacrificio permanente. Así estamos. Así que, bueno, cuente el Estado Miranda, señor gobernador, señora alcaldesa, compañeros, compañeras, de la fuerza de tarea especial cívico-militar, de recuperación de todos los hospitales, cuenten con todo el apoyo del gobierno nacional, del gobierno bolivariano y revolucionario para ir a fondo en el proceso de recuperación de los hospitales. Y de expansión de los sistemas públicos y de expansión de los sistemas públicos de salud. Bueno, vamos, la verdad es. Y vamos al Estado Cogede. Y vamos al Estado Cogede. Y, en medio y directo, Margot Godoy, gobernadora, desde Tinaquillo. La tierra que vio nacer a Silia Flores, Tinaquillo. Silita Flores, esa es tu tierra. Ahí nació Silita, ahí aprendió a bailar joropo, a cantar el canto del llano. Silita Flores de Maduro. Ay, el camarógrafo no la toma. Ah, la tomó por fin, después de media hora. Miren, está con su tapabocas. Del mar Caribe de la Guaira a Tinaquillo. Adelante compañera. Presidente, por el contacto le saludamos a usted, a nuestra primera combatiente, a todo el equipo del gobierno bolivariano y en especial a toda Venezuela que ya todos los domingos espera esta locución presidencial para enterarse de primera mano de los avances que tiene la revolución en el manejo de la pandemia, pero en otro tipo de políticas complementarias para atender la salud a nuestro pueblo. En este momento nos encontramos del área de salud integral comunitaria Sol de Tahuanes, anclada en el corazón del municipio bolivariano de Tinaquillo. Y específicamente le hablamos, presidentes del hospital Joaquina de Rotondaro, uno de los principales hospitales de nuestro estado. Y es que bajo la premisa somos de verdad, el día de hoy queremos compartir los logros. Luego de ocho semanas consecutivas de un trabajo coordinado de todos los niveles de gobierno, bueno, hoy hemos activado un centro de hemodiálisis, presidente, gratuito, de calidad, para atender a nuestros pacientes renales que tenían que viajar o a San Carlos o al estado Caraboz para ser atendido. Pero para que dé mayores detalles del alcance de este centro que activamos, le quiero dar la palabra a la doctora Romero. Ella es directora nacional de nefrología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Adelante, doctora. Buenas tardes, presidentes. Aquí nos encontramos el día de hoy inaugurando la unidad de diálisis de Tinaquillo, en donde vamos a contar con tres máquinas para pacientes negativos, una máquina para pacientes positivos y tenemos una planta de tratamiento de agua que nos va a permitir ampliar los cupos si fuese necesario cuando tengamos la mayor incremento de pacientes. Es una planta de tratamiento que nos va a permitir ampliarnos hasta unas 75 máquinas que pudiésemos tener en esta unidad de diálisis si tocase ampliarse. Realmente vamos a brindar un servicio también de emergencia si el paciente lo amerita. También se le va a ofrecer consultas especializadas y atenderemos en la parte quirúrgica para realizarle las fístulas arteriovenoso a estos pacientes para garantizarle una mejor atención. Adelante, gobernadora. Así es, presidente. Y como lo puede ver en las imágenes, ya en el estado bolivariano de Cogedes se activó la fuerza de tarea especial. Por eso le adelantamos, presidente, las imágenes de toda una intervención integral que estamos realizando en este hospital, en el municipio de Cogedo y al frente, de esta tarea tan importante que usted ha encomendado a inicios de año como marco del plan Bicentenario 200. Quiero, presidente, darle la palabra porque también tenemos que destacar que este logro ha sido el resultado de una lucha y de un clamor de los pacientes renales de nuestro estado bolivariano de Cogedes. Así que quiero darle la palabra al compañero José Díaz, que nos ha pedido unos segundos para transmitir lo que siente en este momento los pacientes de nuestro estado. Adelante, José. Saludos, señor presidente. Muy agradecido, de verdad, estamos contentos por esta diálisis que nos pusieron aquí en Tinaquillo, ya que ahora vamos a tener la diálisis más cerca de nuestras casas, ya no tendremos que estar viajando y de verdad, todos, todos estamos muy agradecidos de usted, todos mis compañeros de diálisis, hasta mi familia, la familia de ellos y todo. Agradecido, agradecido de verdad, de corazón y quiero que todo siga adelante y marchando. Así es, presidente, es la certeza de un pueblo que sabe que vamos por el camino correcto de la historia. Presidente, nos comentaban los pacientes y los familiares, y es bueno que toda Venezuela lo sepa, que en la actualidad una sesión de diálisis está en el sector privado en 1.300 dólares. Eso quiere decir que cada paciente tendría que contar para su terapia semanal con cerca de 4.000 dólares. Por eso estamos de fiesta, por eso estamos alegres. Tenemos la esperanza renovada porque este centro va a atender a los pacientes que hacen vida en nuestro estado de manera amorosa, gratuita y de calidad. Adelante, presidente, si quiere hacer algún comentario, le escuchamos. Bueno, hay que hacer este esfuerzo de manera perseverante, de manera permanente y además combinar todos los recursos. Nosotros haciendo de tripas corazón, porque ustedes saben que las sanciones, llamadas así, que no son otra cosa que agresiones, que se han impuesto y se impusieron en el gobierno de Donald Trump, bueno, han sido contra toda la sociedad. Para nosotros comprar los equipos, para comprar nosotros los insumos, las medicinas, para los pacientes de hemodiálisis. Y en general, para el sistema público de salud, tenemos que hacer, como saben ustedes, un malabarismo de tripas corazón. Es una de las cosas que hemos venido denunciando desde hace ya más de dos años. Las sanciones son criminales, son agresiones. Y hemos hecho un gran esfuerzo para mantener el ritmo de atención de nuestro pueblo. Ante quienes han secuestrado y se han robado los recursos del país. El oro de Venezuela en el blanco de Inglaterra. Secuestrado por unos secuestradores, unos ladrones, unas ratas pelúas, que secuestran los recursos que le pertenecen al pueblo para comprar sus tratamientos, sus medicinas, sus vacunas, ratas, ladronas. Así de sencilla. No tiene otra calificación. Pero nosotros vamos, mira, a pulso, a pulso, trabajando. Me alegra mucho ver esos rostros llenos de esperanza renovada. Y bueno, los llamo a cuidar todo, a mantener todo y a seguir avanzando. A la gente de Tinaquillo, a la gente de Cogede. Pido a Dios que le dé sus bendiciones. Y además les envío nuestro saludo bolivariano y revolucionario a esa tierra invicta de Venezuela. Gracias, Margot. Saludos a todos por allá. Hasta la victoria siempre, Margot. Venceremos. Venceremos. Bueno, me alegra mucho ver eso. Están las elecciones en Ecuador. Estamos nosotros pendientes. Ya están sacando el simpul. Extrañamente, ¿verdad? Sacando el simpul a esta hora. Tempranito. Aquí la comunidad ecuatoriana tuvo también su derecho al voto. Ahora vamos a esperar que se respeten los resultados. del pueblo. Correcto. Y se respete el desarrollo del proceso electoral. Se respeten los resultados del pueblo. Muchas irregularidades. Estuvimos viendo en la televisión internacional. Muchas irregularidades. Para instalar las mesas de votación en Ecuador. Muchas irregularidades para abrir los centros electorales. Y poner a sufrir al pueblo. Lamentable. Esperamos que se respeten los resultados. Que arroje la soberanía popular del Ecuador. Bueno, yo quisiera que el presidente de la Asamblea Nacional esta semana tuviera mucha actividad. Siempre es importante estar pendiente de las decisiones que toma la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está en una dinámica tremenda. Cumplió un primer mes de actividad. Ha estado una dinámica de trabajo, de decisiones. Esta semana avanzaron un paso más hacia la elección constitucional del nuevo Consejo Nacional Electoral. El CNE se nombró toda la Comisión de la Sociedad Civil, que ahora se integra en la Comisión de Diputados. Y es la encargada de recibir las postulaciones para el Consejo Nacional Electoral. Y de presentar los candidatos y las candidatas para rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral ante la plenaria. Toda Venezuela está pendiente de esa designación constitucional importante. Felicito a la Asamblea Nacional porque a través del diálogo inclusivo de todos los sectores de la sociedad civil ha permitido avanzar en estos pasos tan importantes para el fortalecimiento institucional del país. La reinstitucionalización del país. El fortalecimiento de la democracia protagónica, participativa. Pero también, el viernes, el presidente de la Asamblea Nacional y su denuncia. Grave, muy grave. Algunos medios tratan de tapar la denuncia. Algunos medios tratan de disminuir el impacto de la denuncia. Una denuncia grave de cómo desde Colombia, desde el gobierno de Iván Duque, con agentes de la CIA, desde Bogotá, y con agentes comprados de la seguridad de la Asamblea Nacional, se pretendió un atentado con bomba contra la sede de la Asamblea Nacional. Se solicitó, se pretendió organizar una explosión del hemiciclo del Palacio Federal Legislativo para matar a los diputados y diputadas de Venezuela. Algo muy grave. Ahí están las pruebas mostradas por el presidente de la Asamblea Nacional. Me pareció grave, por eso lo invité especialmente el día de hoy. Para que podamos conocer su denuncia. ¿Qué van a hacer en la Asamblea Nacional con esta denuncia? ¿Qué van a hacer con las instituciones colombianas? Pretenden en Colombia estallar, entre comillas, falsos escándalos, falsos positivos mediáticos de la revista Semana y del periódico El Tiempo al servicio del Palacio de Nariño para tapar la realidad de los planes descubiertos de Iván Duque para atacar a Venezuela. El último, el ataque terrorista contra la Asamblea Nacional. Yo quisiera que el doctor Jorge Rodríguez, con la responsabilidad que siempre lo caracterizado, le actualizara a todos los compatriotas, a toda la gente que nos ve, esta amenaza que fue neutralizada gracias a la labor de los cuerpos de inteligencia y de contrainteligencia del Estado venezolano. Doctor Jorge Rodríguez, entiendo que también trae algunos videos. Vamos a entregarle la palabra, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. En efecto, usted mismo había advertido al país y al alto mando político y militar de la Revolución Bolivariana de los planes que se habían urdido para agredir el proceso electoral del pasado 6 de diciembre. Y hay un dicho gringo que quiere decir no news, good news. Es decir, cuando no hay noticia, es una buena noticia. Pero realmente fueron varios los intentos de agresión, los intentos de sabotaje, los intentos de siembra de violencia, antes, durante el evento electoral y después del evento electoral. Incluso ya teníamos información que nos habían proporcionado los organismos de seguridad del Estado de que había una intencionalidad de agredir, de vulnerar, de actuar violentamente contra la instalación de la Asamblea Nacional. Con una razón muy sencilla. Y es que el pueblo rápidamente se iba a dar cuenta de lo que significa la recuperación del Parlamento Nacional, la recuperación del poder legislativo frente al desastre que significó haber utilizado el poder legislativo precisamente para lo contrario de su función. Es decir, para hacerle daño al país, para agredir la soberanía del país, para aliarse con narcotraficantes, para aliarse con paramilitares, para entregarle al imperialismo británico la Guayana Esequiba, para asociarse con todo tipo de delitos y para robarse los recursos de Venezuela. En el escaso mes que viene trabajando la Asamblea Nacional, ya hemos instalado el Comité Preliminar para la escogencia del Consejo Nacional Electoral. Ya se escogió, como usted bien dijo, el resto de los representantes de la sociedad civil. Este próximo martes serán juramentados, según como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ya se instalaron las 15 comisiones permanentes con la creación de una nueva comisión permanente, la Comisión de Comunas. Se conformaron tres comisiones especiales que vienen trabajando aceleradamente. La Comisión de Evaluación, de Investigación de los Graves Delitos que estas juntas directivas anteriores cometieron contra la patria venezolana. La Comisión Especial de Defensa de los Derechos del Esequibo. Y la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Acuerdo Nacional. En ese marco, presidente, y en ese contexto, empezamos a recibir información de que se estaban planeando atentados terroristas contra la República Bolivariana de Venezuela. Y el pasado día martes, 26 de enero, fue capturado en las inmediaciones del edificio José María Vargas, en la esquina de Pajaritos, en la ciudad de Caracas. Ese es el edificio donde funcionan las oficinas administrativas de los diputados y diputadas y de las comisiones permanentes. Fue capturado este señor, Richard Alberto Grillet Álvarez. Este sujeto fue policía del municipio Girardot, del estado de Aragua, fue su director de esa policía, y fungía como funcionario de seguridad de la Asamblea Nacional y fue ascendido durante los periodos de Henry Ramos Alub, de Omar Barbosa, de Julio Borges y de Juan Guaidó, hasta llegar al cargo de coordinador y supervisor de seguridad en la Asamblea Nacional. Este señor fue capturado en el momento en que iba a recibir tres aparatos explosivos de alta potencia que, según su propia confesión, que la podemos ver a continuación, iba a hacerle muy difícil colocar los tres aparatos explosivos dentro del Palacio Federal Legislativo, pero podía fácilmente colocar esos explosivos en el piso 5 y en el piso 6 del edificio de Pajaritos, donde funciona, entre otras, la Comisión Permanente de Defensa. Y él dice, la idea es asesinar a los generales, miembros de la Comisión Permanente de Defensa, que se iban a encontrar allí en esos momentos. Y el tercer explosivo iba a ser colocado en la fuente, en la cercanía de los dos hemiciclos de sesiones, y el protocolar, en las cercanías de esos hemiciclos, cuando se estuviera dando la sesión ordinaria del pasado martes 26 de enero. Es decir, nos encontramos 258 diputadas y diputados, toda la Junta Directiva, las trabajadoras y trabajadores de la Asamblea Nacional allí, en el momento en que explotara. Eso hubiera significado, presidente, desde el asesinato de la gran mayoría de las diputadas y diputados electos el 6 de diciembre, hasta el asesinato de decenas de personas, me atrevo a decir centenas de personas, que estuvieran en el edificio de Pajaritos, o estuvieran en las cercanías de ambas sedes. Este señor, Richard Alberto Grillet Álvarez, fue reclutado por este delincuente, por este asesino llamado Mariano José Ugarte, Morillo. También él fue funcionario de la policía Girardot, en el estado de Aragua, y allí se hizo amigo de Richard Alberto Grillet Álvarez. Tenemos información proveniente de la inteligencia de Colombia. Iván Duque no tiene ni idea del nivel de información que recibimos directamente de su escritorio, directamente de la cercanía del presidente de Colombia, que este señor es agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y también rinde cuentas directamente al director nacional de inteligencia de Colombia. Por ejemplo, sabemos que Duque tiene en su escritorio, en estos momentos, la extradición de doble rueda. Aquel narcotraficante, de cuya finca salieron los mercenarios para la incursión del pasado 3 de mayo, pues parece que Iván Duque está listo para entregárselo a el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, traicionando la palabra que le había empeñado, de que lo iba a dejar en libertad. De hecho, él estaba en libertad cuando salieron los mercenarios desde la Guajira hacia Macuto. Pues este tipo, Mariano José Ugarte Morillo, que en estos momentos fue escondido por la inteligencia colombiana, le cambiaron la identidad, tiene identidad falsa en estos momentos, le cambiaron el pasaporte, le cambiaron las credenciales, y le quitaron el número de teléfono que le teníamos intervenido, y ahora tiene un nuevo número de teléfono que también se lo vamos a intervenir. Este señor, Mariano José Ugarte Morillo, recluta a Richard Alberto Grillet Álvarez, y por el monto de 5 mil dólares americanos, Richard Alberto Grillet Álvarez, se compromete a la voladura del edificio de pajaritos, y a la voladura del Palacio Federal Legislativo. No solamente le habían pedido eso, le habían solicitado también que inutilizara una base de radares, que se encuentra en la zona del Junquito, de la ciudad de Caracas, y Richard Alberto Grillet dijo que no estaba en capacidad ni en condiciones de inutilizar la base de radares, pero que él sí podía, con facilidad, colocar los explosivos en el edificio de pajaritos, y en la sede del Palacio Federal Legislativo. Ya sabemos que fue hacer Leopoldo López a Colombia, cuando estuvo allí en diciembre, no solamente robarse los reales, cobrar la vacuna de la empresa Monómeros, que la tienen completamente quebrada, que la tienen completamente debatada, Leopoldo López se desplazó por Colombia en un avión privado, pagado por Monómeros, todo el whisky que se bebió, todos los hoteles, todas las francachelas que estuvieron allá en Colombia, y todas las reuniones fueron financiadas por la empresa Monómeros, que le pertenece a todo el pueblo venezolano, y que él, con la complicidad de Iván Duque, se robó, pues Leopoldo López también fue allá a cumplir con las reuniones, con este tipo de gente, para estos planes terroristas. Tenemos incluso las capturas de las comunicaciones por WhatsApp, entre este señor Richard Alberto Grillet Trujillo, y el agente de la CIA, Mariano José Ugarte Morillo, donde le dice, mira, necesitamos, son seis personas, tres personas para que coloquen los explosivos, tres personas para que graben los actos, y luego sean difundidos por redes sociales, sabemos también, y estamos en investigación de cuáles son las redes sociales, que ellos utilizan para comunicar este tipo de eventos brutales, contra la paz de la República, y aquí es donde Ugarte le dice a Richard Alberto Grillet Álvarez, le dice que si va a poder colocar los explosivos, él dice que sí, y que necesita cinco mil dólares americanos. Yo no sé si podemos ver un video con la confesión voluntaria que hizo Richard Alberto Grillet Álvarez de estos graves hechos. Si tenemos ese video, sería bien bueno poder verlo, presidente. Bueno, Colombia, alguien tiene que reaccionar. Ya está demostrado con plena prueba en Colombia la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI, en la preparación, en la protección, en el financiamiento de la llamada Operación Gedeon, que aquí en estos mares también, aquí en La Guaira, fue derrotada por la Operación Negro I, el primer aplastamiento del enemigo, aquel 3 de mayo, en horas de la madrugada. Fue preparada con conocimiento total, financiamiento del gobierno de Iván Duque. Están tratando de tapar el escándalo, porque fue él que aún mantiene campamentos de paramilitares, de mercenarios, de terroristas, porque son terroristas todos, terroristas, tratando de traer la violencia, la muerte, la masacre, el terrorismo de Colombia para Venezuela. Tratando de traer lo peor que hay en Colombia para Venezuela. Y no solo Gedeon, ya todas las pruebas las hemos sacado, como dice el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, con tiempo, hemos sacado pruebas, hemos dado los detalles de los lugares donde están los mercenarios, los terroristas, hemos dado sus videos, fotos, rostros, directos, completos, donde han estado entrenando, quién los ha financiado, cuántas armas tienen. Y a pesar de todo, continúan, a pesar de todo, lanzaron la Operación Gedeon. y ahora, bueno, todo lo que se ha denunciado, en las últimas semanas, la vicepresidenta de Seguridad Ciudadana, almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, y Sudán denuncia, antes del 5 de enero, de estos planes, y continuaron con los planes. denunció el intento de poner bombas para explotar la Asamblea Nacional, si el plan de Duque y de Leopoldo López, ¿hasta cuándo Colombia? ¿Hasta dónde van a llegar? Es que no hay instituciones, fiscalía colombiana, Congreso de Colombia, no hay quien controle, las manías terroristas, el odio de Iván Duque contra Venezuela, no hay quien lo controle, no hay quien le ponga un parado a Iván Duque. A la manera de buscar tapar los hechos criminales, donde está directamente involucrado, ya no tenemos ninguna duda de ello, el señor Iván Duque, donde está directamente involucrado, la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, es que ellos esperan entre nueve meses y un año, para atender, entre comillas, todas las denuncias que nosotros hemos venido haciendo. La semana pasada, fue que ellos allanaron los campamentos de mercenarios y paramilitares, que nosotros desde el año anterior, habíamos denunciado que estaban en Río Hacha, que estaban en Maicao, y que estaban en Santa Marta. Los allanaron la semana pasada, con un gran escándalo, y haciendo una parafernalia, y abriendo un caso. Tienen detenido a dos de los hermanos Sequea, tienen detenida a alias Alex, a todas ellas las denunciamos, incluso antes de la llamada Operación E.ON, y fue la semana, hace unas tres o cuatro semanas, que fueron capturados. Nosotros le dijimos a los medios de comunicación colombianos, y a la Fiscalía Colombiana, que para este caso no esperen nueve meses, porque le estamos presentando un testimonio, le estamos mostrando fotografías, les estamos mostrando las capturas, las capturas de las conversaciones de WhatsApp, entre estos dos terroristas, y la respuesta de los medios colombianos, fue la que vimos en ese pasquín uribista, que por cierto sacó a todo aquel periodista, que no se prestara, ni remotamente, a atender los deseos de Uribe. Ahorita la revista Semana, es exactamente lo que a Uribe, le dé la gana que esa revista diga. ¿Qué hicieron? Inventaron otro nuevo fake news, para tratar de tapar los hechos, la evidencia, los testimonios y la realidad. Así que sería bien bueno, que la Fiscalía de Colombia no espere, a octubre, noviembre, diciembre de este año, 2021, para investigar lo que está pasando. Igual nosotros, que ya mandamos una carta, al Congreso de Colombia, para que se investiguen, los hechos de corrupción, de Juan Guaidó, y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, este próximo martes, vamos a llevar a la comité, vamos a asignar a la Comisión de Política Interior, que investigue, este grave atentado terrorista, que iba a perpetrarse, contra la Asamblea Nacional. Hay que investigarlo, y llevarlo a su máxima expresión, nacional e internacional. Que la Asamblea Nacional, lo denuncie, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ante la Secretaría General de la ONU, ante la Alta Comisionada, de los Derechos Humanos. Son amenazas, graves, y que se han capturado, en pleno proceso, gracias a la inteligencia, a la contrainteligencia, y gracias a gente en Colombia, que no está de acuerdo, con el terrorismo de Iván Duque, en su propio gobierno, en la propia dirección de inteligencia, en el propio ejército, en las fuerzas militares de Colombia, no están de acuerdo, con estos planes terroristas, de Iván Duque, contra Venezuela. hay mucha gente, en Colombia, que está en contra, de estos manejos turbios, y de esta violencia. Vamos a ver los videos, por favor, doctor Rodríguez, diríjalo usted. Sí, yo creo que sí podríamos ver, primero, el video, donde él confiesa, de manera directa, los actos criminales, cometidos, contra, que iban a ser perpetrados, el mismo día martes, 26, hacia las 5 de la tarde, que era el momento, del mayor auge, de la sesión ordinaria, de la Asamblea Nacional, se esperaba, que estos 3 explosivos detonaran, adelante video. Otromente, ya este año, mientras he llegado este año, específicamente, me vuelve a llamar, Mariana, que me indica, que hay una nueva misión, que es la de colocar, 3 cajas explosivas, con panfletos, en las emisiones, en las emisiones, o dentro del Palacio Federal Legislativo, donde será el capítulo nacional, donde se son los diputados, le indiqué, que eso era prácticamente imposible, por la cantidad de seguridad, que existe en el sitio, y le expuse, que era más fácil, dada mi capacidad, y mi facilidad, para entrar, al edificio, José María Barra, sería administrativa, de la Asamblea Nacional, ubicada en la esquina de Pajarito, colocarlos allí, él me dice, que está bien, y le queríamos colocar una, en el piso 5, donde funciona, la Comisión de Defensa, de la Asamblea Nacional, donde están todos, todos los generales, y una en el piso 6, donde funcionan otras comisiones, de la Asamblea Nacional, y la otra caja explosiva, con los panfletos, se iba a colocar, en las inmediaciones, de la Asamblea, del Pajarito, o del Palacio Federal Legislativo, los panfletos, hacían alusión, a la Operación Libertad, 23 de enero, y me dijo, que estaba bien, que era perfecto todo eso, y me indicó, que venían a contratar nuevamente, vía telefónica, que venían a entregar, una cantidad de dinero, de 5 mil dólares, americanos, que venían a entregar, los panfletos, ya descritos, como Operación Libertad, de 23 de enero, y, los explosivos, y otros materiales, para, para componer, las cajas explosivas, le dije, que estaba bien, me iban a contratar, por lo cual, fue aprendido, el 26 de enero, a las 4 y media, de la tarde, en las sedes, de la Asamblea Nacional, en las mediaciones, de la Asamblea Nacional, por los cuerpos, de seguridad del Estado. Bueno, fíjense, presidente, entre, los elementos, que le fueron capturados, a este señor, Richard, Alberto, Grillet Álvarez, está, aquí está su credencial, que tenía, en ese momento, cuando fue capturada, la credencial, de la Asamblea Nacional, de oficial, de seguridad, de la Asamblea Nacional, que le daba pleno acceso, a todos los pisos, a todas las instalaciones, a todos los recintos, del Palacio Federal Legislativo, y del edificio, de Pajaritos, pero también, se le capturó, esta cámara, Sony Cibershot, y allí encontramos, en esa cámara, 246 fotografías, tipo carnet, de diputadas, y diputados, es decir, que la sospecha, nos indica, que además, de los ataques, con explosivos, probablemente, entre los planes, están, ataques directos, individuales, contra las diputadas, o contra los diputados, porque sospechamos, que estas fotografías, iban a ser enviadas, por este señor, por este terrorista, a Colombia, para que se empezaran, a planear, ataques directos, a las diputadas, y a los diputados. Bueno, una denuncia grave, siempre, en todo esto, es importante, las pruebas, testimonios, y, la Asamblea Nacional, ha presentado pruebas, contundentes, testimonios, contundentes, que desde Colombia, desde el Palacio de Nariño, al Palacio Presidencial de Colombia, se dirige una conspiración permanente, para agredir a Venezuela, para ataques terroristas, se mantiene el plan de ataques terroristas, montado con el gobierno de Donald Trump, Estos son planes montados, de la era Trump, y además, respaldados, financieramente, políticamente, por el terrorista mayor, protegido del gobierno de España, Leopoldo López, desde España, se planifican, estos y otros ataques, pero el gobierno español, se hace el sordo, el mudo, y el loco, el sordo, el mudo, y el loco, el gobierno español, frente a estas amenazas, montadas, desde la mansión, donde vive Leopoldo López, en Madrid, en coordinación, con el gobierno de Iván Duque, se hacen los locos, sería muy sencillo, para la inteligencia española, investigar, todas las denuncias, y pruebas, que ha aportado, la Asamblea Nacional, en las últimas, cuatro semanas, serían muy sencillos, porque el nivel de desarrollo tecnológico, y la capacidad investigativa, de la policía española, es muy grande, es grande, es de gran calidad, sería muy sencillo, pero no lo quieren hacer, no lo quieren hacer, protegen a un terrorista, a un hombre de la ultraderecha, que ha participado, en los golpes de Estado, del 2002, del 2014, del 2017, que ha estado, en todas las jugadas, terroristas, que dirigió, desde la embajada de España, en Caracas, la operación Gedeon, personalmente, ahí están, los testimonios, de los participantes, de la operación Gedeon, ahí están los testimonios, y que va a hacer, el gobierno de España, va a guardar silencio, va a ser cómplice, ojalá nunca suceda nada, de estos planes, pero van a ser cómplices, de un ataque terrorista, de este nivel, el gobierno de España, una pregunta que hacemos, desde aquí, desde el mar Caribe venezolano, van a ser cómplices, el gobierno de España, de estas amenazas terroristas, que vienen de Colombia, respaldadas, organizadas, financiadas, desde Madrid, hasta donde va a llegar, el gobierno de España, contra la paz de Venezuela, la democracia venezolana, hasta donde van a llegar, que ellos dicen, que necesitan pruebas, que más pruebas necesitan, los cadáveres, para después salir, dentro de años, a decir, tenían razón, en la denuncia, en nombre de Dios, pues, pido la protección, para nuestro pueblo, para nuestras instituciones, bueno, y que la inteligencia, y la contrainteligencia, siga actuando, de manera profunda, intensa, y de manera efectiva, y, bueno, cuente la asamblea nacional, con todo el apoyo, de los órganos, de seguridad nacional, de seguridad ciudadana, de inteligencia, de contrainteligencia, para la protección, integral, no está de más decir, la necesidad, de revisar, toda la pudrición, que dejó, Guaidó, Ramos Alud, y Julio Borges, dentro de la asamblea nacional, que nadie se confíe, de nada, ni de un vaso de agua, que te pasen, ni de una taza de café, nada es nada, porque esta gente, de verdad, no tiene ninguna, intención humana, democrática, de respeto, ellos lo que son, las representaciones, de la violencia, de la amenaza, de la muerte, de la antipatria, vamos a estar pendientes, de todas estas denuncias, de todas estas circunstancias, bueno, tarde, 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 tarde linda, ya va bajando un poco el sol, aquí invitamos, a parte del comité promotor, el 4 de febrero, cayó jueves este año, hicimos un acto bien, significativo, bien, sentido, muy sentido, de homenaje, al comandante Hugo Chávez, 29 años de revolución, allí estuvimos, con todos los compañeros, soldados y soldadas, del 4 de febrero, de 1992, la rebelión militar, revolucionaria y bolivariana, la rebelión del alma, profunda, de la historia bolivariana, de nuestro país, estuvimos rindiendo el homenaje, a nuestro comandante, bueno, conversando con nuestro pueblo, echando adelante todo, y, dimos el primer paso, para la activación, de un poder social, y de un poder popular, nunca antes visto en Venezuela, un primer paso, de lo que va a ser, el superpoder, de los poderes, a nivel popular, social, cultural, espiritual, de Venezuela, el congreso bicentenario, de los pueblos, bueno, arrancamos con la convocatoria, de 25 movimientos sociales, pero por ejemplo, por ejemplo, el movimiento, de los trabajadores, el movimiento, de la clase obrera, en sí, tiene un conjunto, de movimientos, el movimiento, de los transportistas, ya es un supermovimiento, el movimiento, de mis hermanos, motorizados, y mis hermanas motorizadas, eso es un rolo de movimiento, de miles y miles de venezolanos, por ejemplo, los movimientos de la cultura, los movimientos de los poetas, escritores, cineastas, pensadores, intelectuales, los movimientos del teatro, los movimientos de la pintura, movimientos de la cultura, tiene toda la vida espiritual, y la identidad, de un país, yo estaba pensando, por ejemplo, viendo el poderoso movimiento, de científicos, y científicas, innovadores, que tiene Venezuela, bueno, sumar un poderoso movimiento, de científicos, y científicas, creadores, e innovadores, y sumarlos a todos, lanzamos 25 movimientos, pero en el camino, vienen, una fuerza, y de verdad, creo que es el momento, que la revolución bolivariana, con motivo de Carabobo, 2021, de los 200 años, de la batalla de Carabobo, nos planteamos, lo más elevado, que pueda ser, la construcción, de una super fuerza, social y popular, que levante a Venezuela, que levante, el espíritu nacional, y que nos permita, renovar, para esta etapa, toda la política, de la revolución bolivariana, que nos permite, enfrentar y superar, todos los problemas, que tenemos, todos, 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 yo estaba hablando, con, con Edinson Alvarado, presidente, del sindicato, de trabajadores del metro, y Edinson me informó, las cosas maravillosas, que están haciendo, los trabajadores del metro, los ingenieros del metro, los trabajadores, los obreros, los científicos del metro, para, que nosotros, podamos culminar, todas las obras, que quedaron paralizadas, por el desfalco, el fraude, y el fracaso, de Odebrecht, que quedaron allí, ahora los trabajadores del metro, me proponen, un plan, para con mano de obra venezolano, tecnología y ciencia venezolana, terminar esas obras, yo diría, que es uno de los impactos, favorables, complementarios, colaterales, del impulso, de este congreso, bicentenario, de los pueblos, Edinson, explícale un poco, a nuestro pueblo, las cosas que hablamos, en estos días, sobre todos los procesos, de expansión, del servicio del metro, de la mano, de los trabajadores, adelante. Buenas tardes, camarada presidente, a todo nuestro pueblo, a todos nuestros hermanos, y hermanas, camaradas, que estamos acá, en este encuentro, primeramente, saludar a nuestra clase obrera, nuestra clase obrera, del metro de Caracas, y a nivel nacional, donde ha sufrido, estos embates, de esta guerra económica, nosotros somos prestadores, de servicios, y usted lo sabe, presidente, que viene del metro de Caracas, donde esa fue una empresa, que fue creada, con una visión, de privatizarla, en algún momento, por la cuarta república, y gracias, a nuestro comandante, Chávez, en el plan nacional, de crecimiento ferroviario, es que ahora, el metro, es del pueblo, porque tenemos, Metro Los Teques, Ezequiel Zamora, Metro Cable San Agustín, Cable Trenpetare, Metro Cable Mariche, y las rutas de Metrobús, ahora sí, hacia las zonas populares, como Propatria, como Casalta, como San Agustín, y nosotros, presidente, con esta guerra económica, hemos impulsado, con propia tecnología, y por propio talento humano, como es el proyecto, del Tren Caracas, que ya estamos haciendo, nuestros propios trenes, con tecnología, propia, y con mano de obra venezolana, como es la reactivación, de las obras, inconclusas, por parte de esa empresa, Odebrecht, que lo que hizo fue chuparse, el dinero de todos los venezolanos, y la venezolana, y nosotros, con el personal, y con nuestra clase obrera, estamos reactivando, por lo menos, lo que es el andén, de la línea 2, de la línea 5, en Bellomonte, nosotros tuvimos la oportunidad, presidente, de estar allá, en el año 2015, donde usted inauguró, la línea 1, pero ahora, con la inauguración, de la línea 2, el andén 2, eso va a reducir, el tiempo, de espera, de nuestro usuario, entre 25, a 30 minutos, también, como es la reactivación, de Guarena, Guatire, presidente, el tren, de Guarena, Guatire, donde ya, ahí, presidente, cumplimos, cumplimos las 48 horas, y ya le hicimos llegar la propuesta, aquí me llegó el informe, tráemelo ahí, desde que me lo estaba dando, hoy me lo mandó Hipólito, aquí está el informe, hecho por la clase obrera, Congreso Bicentenario de los Pueblos, Héctor Rodríguez, tú que eres el coordinador, te das cuenta, del impacto, que tiene en la realidad, para un nuevo gobierno, renovado, popular, verdaderamente social, verdaderamente bolivariano, en el año de Carabobo, el impacto directo que tiene, directo, en todas las áreas, de cada movimiento social, las soluciones que surgen, las propuestas que surgen, nuestro oxígeno, nuestra vida, es el poder popular, para cualquier asunto, cualquier política, cualquier problema, que haya que atender, por eso me gusta mucho, que ustedes en 48 horas, como se los pedí, me hayan hecho llegar este informe, un plan, para culminar, todas las obras, que Odebrecht, dejó a nivel, de metros, y ferrocarriles, aquí lo tengo en la mano, plan hecho por los expertos, los científicos, los ingenieros, y la clase obrera, y el presidente, obrero, el presidente, de la clase obrera, Nicolás Maduro, aquí lo tiene en sus manos, y vamos a echar para adelante, fíjate que, estaba recordando, no te rías, tú sabes que voy a decir, él se ríe, porque sabes que yo voy a decir, estaba recordando, con Silita ayer, oye Silita, el 21, de febrero, cumplo, 30 años, como trabajador, del metro, parece que fue ayer, 21 de febrero, cumplo, 30 años, como, operador, operador, de transporte, quiere decir, metrobucero, 30 años, cumplo, me da una gran alegría, sentirme obrero, trabajador, miembro de la clase obrera, de verdad, verdadita, de verdad, verdadita, a profundidad, con la humildad, el amor, la pasión, y la visión que da, estar en la clase obrera, es otra visión en la vida, es otra cosa, Edison, bueno, no te rías, Edison se ríe, porque sabes que yo lo iba a decir, yo conocí a Edison, era muy jovencito, hace casi 20 años, 22, era un muchachito, era delegado, sindical, de un taller de trabajo, de la paz, de la paz, metrobuc la paz, delegado, lo conocí con su braga, él reparaba los metrobuses, lo conocí con su braga, llena de, de grasa, delegado, recién electo, quién eres tú, Edison Alvarado, y quién eres tú, delegado, electo por los trabajadores de la paz, y bueno, ahí se desarrolló, yo fui delegado también sindical, Héctor, Benavides, Ricardo, Mervin, almirante en jefe, yo fui delegado, electo y reelecto varias veces, de la estación Plaza Venezuela, de Metrobús, había ahí 250 trabajadores, yo era delegado de esos 200 electos y reelectos, ahí conocí a William Amaro, que era delegado de los trabajadores de Metrobús de la paz también, y después fui directivo del sindicato del metro de Caracas, bueno, Edison, que es un muchacho joven, todavía muy joven, es presidente electo y reelecto del sindicato del metro, la última vez Ernesto, adivina tú, bueno, votó casi el 90% de los trabajadores, y tú sabes por cuán porcentaje fue electo Edison, y el equipo bolivariano, revolucionario, chavista, con el 83% de los votos, entonces, yo le decía a Edison, vamos a seguir en el trabajo, y vamos a estar pendientes de las condiciones de trabajo de los trabajadores, vamos a estar pendientes de todas las cosas que podamos hacer, vicepresidenta, mejorando los ingresos este año, tenemos que avanzar en la mejoría de los contratos colectivos, y del salario real de la clase obrera venezolana, nos tumbaron el 99% de los ingresos del país, la guerra criminal, anti-venezolana, de las sanciones, pero ya nosotros, hemos venido construyendo la maquinaria para recuperarlo, y recuperado los ingresos nacionales, lo primerito que hay que recuperar, lo primerito, primerito, son los contratos colectivos, y el salario de la clase obrera venezolana, ese tiene que ser nuestro norte, permanente, bueno, gracias Edison, gracias presidente, gracias compañero, guárdame este documento para verlo bien, este documento me llegó, cuando iba saliendo para acá, haciendo viento frío en el mar, viento frío, en esta tarde linda, recordando a Rosa linda, a Silvia linda, aquí en este mar, miren que mar tan hermoso, mar caribe venezolano, congreso bicentenario de los pueblos, que me puede decir, el coordinador del equipo, del equipo promotor, hemos dado, unas fechas, del 4 de febrero, al 27 de febrero, la activación, de la agenda, de las fuerzas, y, de todos los movimientos, del congreso bicentenario, de los pueblos, vamos 27 de febrero, 28 de febrero, a, las jornadas, de deliberación, de definición, y, de trabajo, del congreso bicentenario, de los pueblos, y a partir de ahí, del 27 de febrero, al 24 de junio, bueno, el congreso bicentenario, de los pueblos, sus movimientos sociales, sus líderes, se lanzan, en batalla, y en ofensiva, como lo hiciera, negro primero, en aquella jornada, que me dice, el coordinador nacional, del equipo promotor, del congreso bicentenario, de los pueblos, Héctor, por favor, bueno presidente, yo le digo, que esto se ha convertido, en un huracán bolivariano, la cantidad de movimientos, de personalidades, de intelectuales, de colectivos, de presidentes, de sindicatos, de dirigentes estudiantiles, de lideresas, de las mujeres, que han llamado, que han mandado propuestas, que quieren participar, que incluyan a este movimiento, se ha perdido de vista, presidenta, se ha generado una gran revolución, en el seno del movimiento popular, en el seno de nuestro pueblo organizado, desde el 4 de febrero, que usted juramentó este equipo, nosotros hemos ido activando, todos los equipos promotores, de los ya más de 30 movimientos, que hemos ido activando, el día lunes 8, debe juramentarse, todos los comités, así como usted juramentó el nacional, los gobernadores y protectores, deben juramentar los 24 comités estadales, y los alcaldes y protectores municipales, deben juramentar los 335 comités municipales, el lunes 8, el lunes 8, los estadales, estadales y municipales, y municipales, yo le digo, a los líderes, líderes de los estados y municipios, máxima amplitud, máxima agregación, máxima convocatoria, de todos los movimientos sociales, de los estados y los municipios, de todos los líderes, de todas las lideresas, de todas las corrientes, amplitud, abrir los brazos, para convocar, para abrazar, para incorporar, esa fuerza allí, fuerza decisiva, para las batallas, de la recuperación 2021, pero sobre todo, fuerza decisiva, para la construcción, de la nueva hegemonía, política, organizativa, popular, y cultural, de la revolución bolivariana, del bloque histórico, de la revolución bolivariana, en la nueva etapa, nada, nada ni nadie nos detendrá, nada ni nadie, podrá detener el curso, de este proceso, como yo le decía a Edison, tomo nota, esto es un proceso, de renovación, reunificación, repolitización, y relanzamiento, de toda la fuerza popular, de todo el poder popular, de todos los movimientos populares, de Venezuela, y de la revolución bolivariana, articulado, es un proceso, para renovar, reanimar, dinamizar, reunificar, reencontrar, reposicionar, ampliar, mejorar, Héctor Rodríguez, así es presidente, esa es la instrucción, y la consigna, sumar, a todo el que pueda ser sumado, no preguntarnos, quién meto, sino quién falta, todos los gobernadores, y alcaldes, todo el liderazgo, estadal y municipal, se lo hemos dicho, y se lo reiteramos, quién falta, a quién más hay que llamar, a quién más hay que buscar, quién se ha alejado, para reactivarlo, necesitamos sumar fuerza, sumar voluntades, con la mayor amplitud posible, por eso este lunes presidente, vamos a activar, todos estos equipos municipales, y estadales, luego el martes, y el miércoles, vamos a tener actos más grandes, porque vamos a juramentar, los equipos estadales y municipales, de los 30 movimientos, es decir, estamos hablando de actividades, de más de 300 personas, aprovechando, bueno, la flexibilidad, ¿a qué nivel? en todos los municipios, y en todos los estados igual, cada movimiento movilizado, así es, en equipo, en trabajo, floreciendo, ya el jueves 11, tenemos la primera plenaria nacional, que va a ser, aprovechando, que estamos aquí, frente al mar, con los pescadores, y las pescadoras, va a ser el primer, encuentro nacional, del congreso bicentenario, de los pueblos, el día viernes, es el día de la juventud, la juventud, por supuesto, ha pedido que ese sea su día, y tenemos planificado, una gran movilización, un gran encuentro, con todos los movimientos, de juventudes, diversos, impresionante, presidente, la cantidad de organizaciones, juveniles, que han manifestado, su voluntad de participar, me hablaba ahorita, Ricardo Sánchez, de un movimiento, de jóvenes, tecnólogos, que se dedican, a los videojuegos, y que tienen propuestas, para videojuegos, en el marco, de la agenda bicentenario, videojuegos sobre Miranda, sobre Bolívar, sobre toda la lucha independentista, y yo dije, bueno, hay que sumar, sumar a todas y a todos, y el día sábado 13, presidente, vamos a tener un encuentro, con los afrodescendientes, los y las afrodescendientes, hasta ahí, está consensuada la agenda, ahorita los equipos, están en debate, yo, escuchándolo a usted, propongo, pues, que el 21 de febrero, allá en los talleres, del metro, hagamos el encuentro, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los transportistas, para celebrar, con lucha, con organización, esos 30 años, de usted, presidente, como trabajador del metro, orgullosos, orgullosas nos sentimos, de tener un presidente, de la clase obrera, un presidente, de los sectores populares, un presidente, de las causas humildes, así que bueno, así va el congreso, presidente, con mucha fuerza, con mucha energía, con muchas ganas, y con mucha voluntad, de construir patria. Patria, patria, Mervin, Mervin es, bueno, además de ministro de la juventud, es un líder social, fue presidente, del centro de estudiantes, de la ULA, ¿no es así, Mervin? Consejero universitario, presidente, consejero universitario, se graduó, suma con laude, y se vino, a la batalla, ministro de la juventud, del deporte, pero además, es el coordinador nacional, del movimiento, Somos Venezuela, un poderoso movimiento, con más de 100 mil, 210 mil, presidente, 210 mil, activistas, a nivel nacional, hay que ver, que partido político, movimiento, tiene 210 mil, activistas, todos jóvenes, que están atendiendo, a las víctimas, de la guerra económica, todo el tiempo, en la visita, casa por casa, barrio por barrio, calle por calle, y además, bueno, en la dirección nacional, del partido socialista, unido de Venezuela, es el vicepresidente, de los movimientos, sociales, tienes una gran responsabilidad, Mervin, ¿cómo ves tú, este proceso, de reunificación, relanzamiento, repotenciación, de los movimientos sociales, para un gran, congreso, bicentenario, de los pueblos? Presidente, yo lo, englobaría, en un concepto, en una palabra, que es, oportunidad, sin duda, es una gran oportunidad, que usted, ha abierto, para los movimientos sociales, para el poder popular, para los líderes, las lideresas, para el pueblo todo, en un escenario, como usted bien, lo ha dibujado, que en el mundo entero, que está afectado por una pandemia, pero que además, en nuestro país, es atacado por un bloqueo, nosotros estamos demostrando, la capacidad, que tiene el pueblo, con conciencia, con fuerza, y con mucho amor, por la patria, de superar esas dificultades, y de unirse, este congreso, en esa gran oportunidad, nos convoca, a la unidad, del objetivo superior, y ese objetivo superior, es la patria venezolana, por eso, más allá de cualquier diferencia, que pueda existir, todos los venezolanos, tenemos, y todos los seres humanos, diferencias, en nuestras familias, hay diferencias, sin duda alguna, pero nos abraza, que formamos parte, de esa familia, y Venezuela, es una gran familia, y en esa gran familia, todos hacemos falta, por eso esta convocatoria, para que, sin tomar en cuenta, posición política, credo, raza, condición social, económica, podamos nosotros, sumarnos, y seguir, superando dificultades, por un lado, que han sido inducidas, pero también, presidente, a desarrollar, esas capacidades, que tiene el pueblo venezolano, usted hablaba, por ejemplo, de los científicos, y bueno, hay que ver, cuánto se ha demostrado, en esta batalla, frente al COVID, con el Carbativir, con el DR-10, con cada uno, de los elementos, que han desarrollado, nuestros científicos, las capacidades, que tenemos, en nuestro país, por eso, yo me sumo, a su convocatoria, presidente, de que todos los líderes, lideresa, pero también, aquel, que sin ser dirigente, tenga capacidad, y tenga voluntad, de sumarse, a que venga, a que se integre, a que se incorpore, y termino, agradeciéndole a usted, presidente, en nombre de estos movimientos sociales, esta oportunidad, que le está generando, al pueblo venezolano. Bueno, a construir, construir, impulsar, poder popular, como dice la canción, no han hecho el video, todavía, Omar Acedo, y Chuchú, no han hecho el video, del poder popular, porque esa canción, casi que es el himno, del Congreso Bicentenario, del pueblo, sumar, sumar, unir, unir, construir, construir, poder popular, hacia allá vamos, una democracia, popular, una democracia, directa, una democracia revolucionaria, una democracia socialista, con un pueblo empoderado, para nosotros avanzar, como dijera Joachimín, unir a todo el que pueda ser unido, contra el enemigo principal, yo diría hoy, parafraseando a Joachimín, unir a todo el que pueda ser unido, por la felicidad del pueblo de Venezuela, por la recuperación de Venezuela, por la grandeza de Venezuela, porque nuestra patria merece, la grandeza, la recuperación, el bienestar, y la felicidad, y lo vamos a recuperar, lo vamos a lograr, y es el poder popular, sin lugar a duda, el arma secreta, de nuestra revolución, y de nuestra patria, convoco a todos los venezolanos, vamos a incorporarse, a los poderosos, y diversos movimientos sociales, rumbo al congreso, bicentenario, de los pueblos, y digo desde la guaira, ya en este atardecer, que se despide, que viva Venezuela, que viva el pueblo de Venezuela, hasta la victoria, siempre Venezuela, música, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, rica en oro, hierro y mujer, ven a mi Guayana, y verás lo que ya yo sé, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, rica en oro, hierro y mujer, ven a mi Guayana, y verás lo que ya yo sé, orinoco al norte, Brasil por el sur, este Kibua no esté, Colombia al oeste, este es el cuadrante, de nuestra Guayana, y toda esta tierra, y toda esta tierra es venezolana, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, rica en oro, hierro y mujer, ven a mi Guayana, y verás lo que ya yo sé, el caño de mi tierra, suelo rico en oro, con sus ricas minas, que son un tesoro, tiene un río Yuruari, rica en aluvio, y si no me crees, pues venga a ver y ponga atención, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, rica en oro, hierro y mujer, ven a mi Guayana, y verás lo que ya yo sé, Guayana es, Isidora, 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 calla o calipso, queen, Isidora, 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 calla o calipso queen, Isidora, calipso queen, con querindo, Isidora, calipso queen, con querindo, A suik naibis gai, a suik kalik so. Isidora, 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 Ganya o kalik so queen. Isidora, 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 Ganya o kalik so queen. Isidora Galipso Queen con queridao, Isidora Galipso Queen con queridao, A sweet night this guy, a sweet Galipso, a sweet night this guy, a sweet Galipso. Isidora, Isidora, Isidora Callao Galipso Queen. Isidora, Isidora, Isidora Callao Galipso Queen.